Las inscripciones hacia el cumplimiento de tus sueños están abiertas. Inicia tu camino laboral con los diferentes programas que Se Desarrollo Confenalco tiene para ti. Programas de Informática y Tecnología. Programas de Administración y Finanzas. Programas de Hotelería y Turismo. Programas Industriales. Contamos con jornadas de mañana, tarde y noche. Para más información ingresa a la página web www.confenalco.com Llámanos al 672-3800.